de la ciudad de México. Muchas gracias. Alberto, ¿qué hace esta oficina que está bajo su batuta? Bueno, mira, este es parte de uno de los seis bancos nacionales de desarrollo. Son seis, digamos, hemos recibido así, con el nacional de financiera, Bancomex, lo que se refiere a la parte rural, la financiera rural y nosotros. En este caso, es parte de estos sistemas que cada mundo atiende en ciertos sectores específicos. La parte nacional de la tierra, la parte de la empresa, la industria, etcétera, servicios. Obviamente, va con esto el tema de exportación, evidentemente, en la parte rural, y así se van a ver por la parte de estructura, a Estados y municipios, etcétera. Bueno, en este caso particular, es el caso financiero del gobierno federal, en materia de valor, pero particularmente para el sector vivienda. Nada más que si vemos el sector vivienda, por otro lado, tiene otros dos instrumentos. Que es, por un lado, el informe, que atiende, pues, que es una institución financiera, que después de una transformación, después de cuarenta años de existencia, es una institución que atiende a los obreros y a los empleados formales a través del apartado, digamos, del apartado A. Lo que es el FOMISTE, que atiende la parte de la vivienda, que se refiere a los trabajadores en servicios de Estado federales. Y hay algunas instituciones creativas que están adheridos al sistema FOMISTE, o al ISTE, y pueden ser sujetos a ser financiados. Y luego tenemos, pues, ahora sí que el resto, el resto del sector, que son los no afiliados, por la manera o forma, a un sistema específico, la población abierta. Y que la población abierta, pues, hay de todo. Desde los que ganan dos, tres, cuatro, cinco, seis, a las mínimas, hasta eso y más. Pero cómo se atiende, pues, a través de un sistema que se instrumenta como un banco de segundo piso, que somos nosotros, a través de lo que se llama los bancos comerciales, las instituciones financieras no bancarias, como son las SOFODE, las SOFOMES, o estos tipos de instrumentos, o las microfinancieras, inclusive, que estamos desarrollando para poder llegar a las pequeñas comunidades para lo que es vivienda, crecimiento de vivienda, no necesariamente nueva, ampliación de vivienda, cosas de su tipo. Y luego, se atiende a los grandes desarrolladores a través de dos esquemas. Un esquema que es el financiamiento del capital de trabajo, a los grandes desarrollos urbanos de las grandes empresas que existen, en este caso, en México. Y, por otro lado, un esquema muy novedoso, que son los famosos TUIs, los desarrollos urbanos integrales sustentables, que son un esquema muy novedoso, es crear ciudades agrañas e intra-urbanas, en ciudades como las que están siendo internogales, en la zona oriental de Nogal, y en Ciudad de Obregón. Son famosos, los resultados de la República tienen dos turistas. Y esto implica todo un esquema de apoyo multifinalitario de todas las dependencias federales que atañen a este tema, de los tres órdenes del gobierno. Es una coordinación, pues, la parte ecológica, la parte sustentable, y estamos promoviendo y nos vamos a promover mucho ese tipo de temas. A la luz de la nueva reforma de la Administración Pública, que el Presidente de la República envió a la Cámara, el Congreso de la Unión del Estado, por salir en la Cámara de Senadores, es la transformación de la reforma agraria en una secretaría, que es la Secretaría de Reforma Agraria, Desarrollo Urbano y Desarrollo Territorial. Entonces, como tú ves, es todo un sistema que está previsto para estimular y financiar y fortalecer el músculo financiero. ¿Quién le reporta esto a la Secretaría Federal? ¿Alguna secretaría particular? Ah, la Secretaría, sí. Ah, la Secretaría, sí. La cabeza, el sector mía, es la Secretaría. ¿Alguna secretaria de Hacienda, Luis Luis de Gáez? Sí, señor. Aquí es. Es el jefe de Jesús Alberto Canoveles, por quien estamos platicando. Jesús Alberto, estamos viendo que el presidente Enrique Peña Nieto está planteando una serie de cambios profundos en el país. Ayer presentó la iniciativa de reforma educativa por el concepto de las tres principales fuerzas políticas. En su discurso de inicio en la presidencia, planteó 13 grandes puntos. Viene la competencia de telecomunicaciones, vienen nuevas televisoras, tiene competencia en materia de tarifas de telefonía, de tarifas de internet, acceso a banda ancha. En fin, una serie de cambios que está planteando el nuevo gobierno federal. Desde su punto de vista, en materia económica, ¿qué cambios profundos tiene que hacer el país? Ah, bueno, sin duda, sin duda, Juan Carlos, está planteado en el esquema, uno de los ejes que se denunció en su toma de proposición, que es el crecimiento económico. El país no puede seguir pasando los años y crecer y crecer a tasas promedio de los 12%, que es lo que sucedió en los últimos dos años. Para tener exactos, 1.8% promedio en los dos últimos años. Mientras, las economías de emergencia, como China, como Brasil, como Rusia, como Singapur, como Corea del Sur, como la India, etcétera, crecen a tasas de 10% y hasta 10%, como se casó en China, quiere decir que crecen 4 o 5 veces más a prisa que nosotros. Nosotros no podemos seguir creciendo en estas tasas, a pesar de que en los últimos 3 o 4 años hemos crecido hasta la mínima tasa promedio del 3.5%, pero en el promedio caímos en 2.9% de los años. El punto fundamental es crecer y para crecer, o sea, de 6, 7% que es lo que requiere nuestro país para generar un millón de empleos que requiere, por el incremento de la población económicamente activa, que año por año es un millón de euros a año, porque queremos alinear, digamos, todas las vertientes y todos los instrumentos de la política económica para poder estimular el crecimiento y, por supuesto, el desarrollo y la distribución del ingreso. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Puedes sacarlo los nudos que inhiben el crecimiento del estado de nuestro país? ¿Cuáles nudos tú los acabas de mencionar? El tema educativo, el que hace una gran reforma, el tema de la energía, hay que hacer una gran reforma, el tema de las telecomunicaciones, el profesional estuvo en posición al abrir, digamos, a mayores actores, mayor competencia, la televisión abierta, el triple play, la banancha, etcétera, todo ese tipo de cosas son las que te interesaban y como tú viste, en forma inmediata, en el acuerdo, en el acuerdo general que se dio, de los 95 puntos, y sí, en cada uno de ellos en este planteamiento. Oye, tu salud toca a novelas, muchas gracias. No, a tus órdenes, con caro de combustible, ¿qué es tu órdenes, eh? Hasta pronto. Esa es la utilidad de la sociedad hipotecaria federal, el primer soror es integrar el equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver más noticias, 7.32, Jorge Izarás, taxímetros.